No lo olvidemos, Angela Merkel, que es una de las primeras defensoras de las políticas invasivas del FMI y una de sus condecoradas, se reivindica como una feminista que va a luchar por el feminismo a ultranza. Ella misma se reivindica así, ¿no? Así que no olvidemos de qué hablamos cuando hablamos de un feminismo que se pone siempre del lado de las mujeres como forma de poder, porque lo que anula es el ponerse del lado de la ideología como forma de poder, lo cual es superior a cualquier otra cuestión, porque una mujer que no tiene derecho a tener ideología disidente, de hecho no tiene libertad. Entonces estamos hablando de que todas las mujeres deberían ser de derecha. No entienden ni siquiera ellas mismas lo que están construyendo, pero supuestamente son geniales. Bueno, la parte buena es que no me necesitan, por eso el único que dice las cosas que ellas no se atreven a pensar soy yo.